Bueno amigos, hoy quería hablarles de Bulldozer, el nuevo procesador de AMD. Tenemos un procesador nuevo con una nueva arquitectura, que ha obtenido un rendimiento superior a los Phenom 2 en la mayoría de los casos, con algunas excepciones en ciertos programas. Bueno, el punto es que este procesador de AMD para mí realmente no ha sido un fracaso, porque tenemos el rendimiento que nos muestra en bastantes pruebas, superior incluso al 2500K y en algunos casos superior al 2600K. Ahora, tenemos en Tom's Hardware varias pruebas. Voy a leerles un extracto de lo que traduje en algunas pruebas del procesador. Bueno, voy a mostrarles un gráfico a la medida que les converso acerca del tema. Bueno, voy a leerles lo que había escrito. Dice, Bulldozer para mí no es un fail, supera a los procesadores anteriores de AMD. Lo único que quedó mal fue compartir recursos entre dos núcleos de un módulo, lo que reduce el rendimiento por núcleo hasta en un 50%, al compartir la salida por módulo. Pero seguramente con bichera esto se arreglará. Digo que AMD lograrás repuntar. Igual me cae muy mal la mala publicidad que le han hecho, siendo que, por ejemplo, el FX8120K es más barato que el i52500, y rende mejor en algunas pruebas. Bueno, aquí hice el gráfico de CISOB Sandra 2011, y la aritmética. La matemática de enteros y puntos flotantes son mejoradas en la arquitectura Bulldozer, permitiendo al FX8150 ubicarse segundo detrás del Intel Core i7 2600K. Esto es destacable, aun cuando San Bessi solo posee cuatro núcleos de unidades de puntos flotantes entre sus ocho núcleos. Sigue siendo capaz de superar a los 6 Phenom 2 X6 con SSE3. SSE3. Ok. Tenemos CISOB Sandra 2011, Integer X16 y Floating Point X8. Desarrendimiento excepcional SSE2 de enteros catapulta al FX8150 adelante de la serie de Intel, en el test multimedia de CISOB Sandra. Las unidades de puntos flotantes compartidos no consiguen el mismo resultado. Así que en FX8150 casi iguala al Core i7 2600. Ya. Ahí, bueno, tenemos el gráfico que muestra una bastante diferencia. También tenemos otro gráfico más en ancho de banda de memoria y que dice un actualizado controlador de memoria de doble canal de DR3 oficialmente soporta tasas de 1866 MT por segundo y AMD consigue más ancho de banda que antes. Se usó acá de DR3600 para comparar, puesto que esto es lo más lejano que llegan estos modelos módulos de 8 GB. aún así es impresionante observar que el controlador de AMD realmente está compitiendo con Intel especialmente comparado con el rendimiento del Phenom 2. Ya. Tenemos otro gráfico. Acá SISOF SANDRA 2011 NET MULTIMEDIA INTEGR X1 Y FLUAT X1 La FPU de los FX rinden bien acá logrando 20.66 GB comparados con los 18.14 del i7 2600K Más sorprendente es el rendimiento de enteros de San Bessie que adelanta a Sandy Bridge por un margen considerable De acuerdo con el autor de SISOF SANDRA esto podría ser un hilo o función orientado que funcionará en una futura configuración o futuro armado una vez que ponga sus manos en un procesador FX en un procesador FX ya tenemos que echarle un vistazo a esto Ya podemos ver que el FX 8700 este es la mejor alternativa de rendimiento de AMD pensando en un buen precio que no nos prive de capacidad de Org Clock para una futura compra en nuestra tienda favorita en los meses que vienen tener 8 núcleos con la capacidad de deshabilitar y o cambiar en la BIOS configuraciones de rendimiento a 4 super núcleos cada uno con una unidad de punto flotante con la configuración de AMD citada más arriba por Lord Cage Rio o bien tener un rendimiento excepcional en aplicaciones multinúcleos multi hilo por menos dinero que comprar una plataforma de Intel de la competencia como los i7 2600K o 2500K que en realidad son muy caros ya entonces bueno la comparativa de Lord Cage Rio habla acerca de una configuración de aquí en más2pc.com en el sitio el mejor sitio de de lo que son los PC en habla hispana bueno tenemos acá voy a leer lo que dice dice hola quiero aportar algo sorprendente mal marketing que le han hecho al 95% de los reviews al procesador más esperado por años el AMD FX mejor conocido como bulldozer les dejo esta anécdota dice que acá vio unos reviews y que dice que había indicado que utilizaran los hilos 0, 2, 4 y 6 y cuando lo hicieron los reviewers aumentó el rendimiento ya entonces bueno esto quiere decir que el SO que los programas que utilizaban son la mitad de los núcleos del procesador es esto un RAR y FX humilló a todos los demás procesadores de 8 núcleos ya tal vez un bug por la arquitectura modular ya entonces habría que utilizar los núcleos 0, 2, 4 y 6 para poder realmente saber si tenemos un mejor rendimiento ya hay un review que sale acá utilizando esos núcleos podemos tener un mejor rendimiento o sea básicamente para no alargarme tanto con el análisis pero lo último quería ver una noticia que salió recién en el sitio overclock.net ya y si en este sitio es muy serio en su foro habla acerca de que las placas ASUS Crosshair 5 fórmula podrían haber obstaculizado el rendimiento de Bulldozer voy a leerlo dice yo obstaculizado mucho resulta que los kits de prueba de AMD FX enviados a todos los sitios en todos los kits de prueba había una ASUS Crosshair 5 y un FX 8150 juntos al parecer ASUS tenía un acuerdo con AMD para incluir las placas ASUS con el pack de FOD aconsejado para las revisiones y todos los sitios mostraron el rendimiento de Bulldozer probándolo en esas placas cuando algunos sitios bencharon la CPU con otra placa los resultados se acercaron más a favor de la CPU de AMD por ejemplo aquí nos manda un vínculo que les voy a mostrar que bueno cuando se hace la prueba con un ASUS ROG 990FX Xtreme 4 en el juego Total War Shogun 2 el AMD FX 8150 obtiene un 63% de la CPU